Hola, soy Alonso Fierro, soy el jefe del Departamento de Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y hoy soy el invitado del cuarto verde de la pizarra digital de UACJTV. Inicié en la música a mis 12 años. Mi primera experiencia con la música fue en la secundaria y de ahí estuve en todo tipo de grupos musicales, como instrumentista, cantante o como ingeniero de sonido. Como director de coros he estado en muchos festivales de talla internacional, compartiendo con directores y cantantes de muchos países como España, Chile, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, sobre todo con mi actual proyecto Anaíma. La pieza musical que les presento va a ser, abrázame muy fuerte, del autor Alberto Aguilera Baladez, mejor conocido como Juan Gabriel y la escogí porque deja apreciar el talento que tenemos en nuestra ciudad y lo orgulloso que estoy de nuestro cuadritos. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene, abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene, abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno, abrázame que no le importa saber quién es uno, abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona, abrázame que el tiempo en mi gente como en mi persona, abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo, abrázame muy fuerte, amor. Me despido conectando al próximo Cuarto Verde de UACJTV a Ricardo Richi Domínguez, profesor de música, compositor y arreglista. Nos vemos pronto.